¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El final de adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué de todo la vida espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugas? ¿Qué traición era? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? ¿Quién deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué que todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugas? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? Y así fuiste mi bandera Pienso andarte sin frontera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después Mi por siempre, mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? ¿Quién deja huella? ¡Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¡Qué difícil la memoria del que espera! Quítalo duelo Gracias. Gracias. Gracias.